¿Qué diferencia hay entre el racismo de Lorenzo Córdoba y el desdén con que el secretario de Salud ha tomado esta solicitud de reunión? Espérame, el doctor Alcocer, Jorge Alcocer, es incapaz de hacer, ponme ahí a Córdoba, o sea, digo, para no generalizar, primero, y segundo, tampoco generalicemos sosteniendo de que los médicos tradicionales no están incorporados. ¿No están incorporados? Sí. ¿Cómo? En el Seguro Social, en las unidades médicas. No están trabajando, no tienen prestaciones de ley, no han sido contratados, hay más de mil quinientas parteras que reciben quinientos pesos de apoyo cada dos meses. Llevan muchísimo tiempo trabajando en el IMSS-Bienestar, o sea, los que tú representas o los que tú defiendes, a lo mejor no. Bueno, son los que representan, les recuerdo, el abuelo Santiago Hortela, que es el representante de los 68 pueblos originarios y precisamente ayer estuvo aquí en la Ciudad de México. Sí, pero es que no hay un solo representante, o sea, no es así. ¿Es el que le entregó a usted el bastón de mando, señor presidente? Sí, 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 pero a mí me han entregado bastón de mando en todas las culturas de México. Y es con el que usted hizo este compromiso de tener una reunión con el secretario de Salud. Sí, 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 pero a todos se les está atendiendo, a todos. No se ha dado esta reunión, señor presidente. O sea, la reunión es otra cosa, la reunión es otra cosa, pues no significa que en los centros de salud, en las unidades médicas, en los hospitales, no estén trabajando parteras, médicos tradicionales, sí están, porque a mí me consta. A mí también me consta y también me consta que están trabajando sin prestaciones de ley, no están recibiendo sueldos dignos, no tienen derecho a una pensión como todos los trabajadores del Seguro Social y hay vacíos legales que les impiden desarrollarse como ellos ejercen la medicina tradicional. Sí, pero a todos, a todos se les apoya y hay un programa ahora de basificación a todos los trabajadores de salud en general y se hace justicia. ¿Y sabes qué? No, no, no va a ser como Dinamarca. Esperemos. No, va a ser de los mejores del mundo. Ya. México tiene todo para ser un ejemplo a nivel nacional. No, ya, ya, ya. Y compartirle al mundo entero este modelo de medicina que es la medicina tradicional mexicana. Sí, ya lo estamos haciendo, ya se está haciendo. Acabo de estar en Oaxaca, en Huautla, la tierra de María Sabines, y me reuní con curanderas. Es que yo ando en todo el país. Entonces, de todas maneras vamos a buscar la reunión. Pero mira, para que veas, porque seguramente tú simpatizas con… Vemos eso y le ponemos hecha la reunión. Sí, nada más vamos a escucharlo, mira. Para que veas… No, 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 doctor Alcocer es… No, se escucha. No, se escucha. Ese fue el orador oficial. Ten cuidado, porque ahorita los bots están por todos lados. Pero hay algunas letras, ¿lo podemos… No, 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 no. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de viva voz. Es que… Oiga, en lo que se escucha el audiente, señor presidente, ¿para cuándo cree que podríamos… Lo más pronto posible. Eso me dijo cuando empezó su administración. No, pero ahora, de nuevo, de nuevo, de nuevo. La justicia tarda, pero llega. Ah, eso, eso me imagino. No, vamos a escuchar el audio porque… Pero ¿cómo? Es que si no, ni modo que lo vayan a escuchar en Televisa. Pues sí. ¿No? O en imagen, o lo repita López Dóriga, o Ciro, o Loret. No. Pues en lo que se escucha el audio, señor presidente, también ahora que estuvo usted en Huautla, usted sabe que desde que empezó su administración se ha querido precisamente liberar de la lista de sustancias prohibidas a todos estos enteógenos que usan los curanderos ahí de la Sierra Mazateca. Entonces, no ha habido avances de eso. Por eso es que se está pidiendo esta reunión con autoridades del sector salud para poder liberar de esa lista de plantas prohibidas los enteógenos. Sí, sí. Se va a dar la reunión. Se va a dar la reunión lo más pronto posible. Pero pues no compares a la doctora Alcocer. Pues entonces… Pues doctora Alcocer, ¿sabes qué? O sea… Antes de que supieran que estaba con nosotros, que simpatizaba, es Premio Nacional de Ciencias. Pues sí, pero no se ha reunido… O sea, ¿cómo vamos a comparar a un Premio Nacional de Ciencias con Lorenzo Córdoba? Pues tiene lo que va de la administración, que no se… Se lo dejamos para mañana, si quieren. Sí, a primera. Alguien le bajó el switch ahí atrás. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, nada. Este… Camino ya lo que… Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, como así. Eso, cabrón. No, mami, cabrón. No, no. Hay que escribir… ¿Te acuerdas? O sea, de las muchísimas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí, sí, sí. No, mami. Siempre le doy algo. No, no. Hay braduras, rey. No, no. Exactamente. Y… Rey, braduras, reloj, ¿sabes qué? No, mami, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa, hasta esto, cabrón, que… A ver, güey, había un… No, mami. No voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me diga, yo, jefe, gran nación chichimeca. Vengo, Guanajuato. Yo, decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Dios, cabrón. No, mami, cabrón. Cuando te estoy diciendo que no vas a decir, parece que este güey… Yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón. Pero no, mami, vi mucho… Es pijanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón. No, mami, cabrón. O sea… No, mami, no, faltó de chichimeca. ¿Qué te faltó? ¿Qué le faltó a decir? Yoro, gran, jefe, toro, centavo. Viver, gran nación chichimeca. No, mami, cabrón. No, mami, cabrón. No, 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 no. Está de pánico, cabrón. No, no, no. Bueno, o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón. Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo vas? Bien, bien, vamos bien. Oye, el patrullo me dice que el ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la luz. No, no, el patrullo, entro ahí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, bueno, también. Vamos, tiene que salir luego. Vale, vale, vale. Vale, gracias. Abrazote. Igual, bye. Es, es, qué autoridad moral. No, pero está mejor este Claudio. Claudio, este, está. ¿No tienes ahí el de Claudio, que cuando dice que los maestros son unos delincuentes? Ponlo, también. Es que, este, esto ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Porque muchos no saben, pues, quiénes son los dirigentes. Y aquí sí, no hay duda, porque fue el orador principal, el representante de todos. A ver, está hablando de los maestros de Oaxaca. ¿Y cuándo se le unen con los maestros de la reunión, doctora presidenta? Ya pronto. Hoy va a haber una reunión, ¿verdad? No, si no, déjalo por mañana. Bueno, si, vamos a tener tiempo. Como ya no vamos a poder hablar de, este, de nada, de electoral, sí podemos hablar. Es que ellos no son, este, no son candidatos, pero no son de partido, son de la sociedad civil. Entonces, sí, entonces sí podemos, ¿no? Este, son ciudadanos, ¿sí? Entonces, sí podemos. Vámonos a desayunar. Nueva mañana. Aquí está la lista ya. Tres en la lista. Oye, este, habla con el doctor Alcocer que reciba. Nos estamos viendo.